Traposo En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén hacen nombre los pastores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Los pastores se enteraron que el niño quería fiesta Y hubo uno que rompió tres panes de castañonas Ande, 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 la marín morena, ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la marín morena, ande, 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 que es la noche buena Gracias por ver el video.